Quítame el nailito Tú eres un monstruo y la mafia es buena, te adoro Mira, ¿tú quieres pide el nail? ¿Quieres pide el? Díselo Dime, ¿quién es pide el? ¿Un qué? Ah, está prendiendo A ver, ¿cómo le pongo? Ana y Willy ¿Para cuánto le pide? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le pide? ¿Cuánto le pide? ¿Cuánto le pongo? Maraconi, Maraconi Maraconi Otra cañona más Grita mucho de los otros y sigue el patrón ¿Cómo? Grita mucho de los otros que lo hacen Entonces, la gente Que se estaban lejando para siempre ¿Cómo le pongo? John Suárez De grupo de Facebook para la libertad de Gorky Y también queríamos hacer esto De Bicet